hola amigos bienvenidos a mi canal aquí estamos una vez más con una nueva receta ahora lo que voy a preparar son unas tortitas de papas con queso y jalapeño les enseño los ingredientes voy a usar cuatro papas también voy a usar mantequilla esto es todo lo que lo voy a poner también le voy a poner queso rallado puede ser cualquier queso también queso fresco también le voy a poner que hay pan rallado estas son dos cucharadas bueno yo después le voy a dejar toda la cantidad que voy a usar en la receta también voy a usar una cucharada de sal esto también tiene que ser al gusto dos jalapeños y un huevo y comenzamos a preparar la receta que tengo una olla con agua caliente y ponemos las papas a cocer y también le voy a poner una cucharada de sal miren las papas ya están ahora las voy a sacar y las voy a dejar enfriar para poderlas pelar miren aquí tengo las papas ahora lo que voy a hacer es pelarlas para poderlas machacar y agregar los demás ingredientes aquí tengo las papas ya me lo que voy a hacer es apachurrar bien apachurradas para agregar para agregar lo demás la mantequilla que le voy a poner es para que queden suavecitas también el chile jalapeño es opción de cada persona si quieren ponérselo o no se lo quieren poner porque está un poco picoso pero si quedan buenas miren así tengo ya las papas le puse el chile no les pude grabar por si le grabé pero no la cámara se me congeló y no pude grabar esto es pero así puse corte el chile miren cómo quedó muy finito también este opcional si lo quieren poner o no se lo ponen porque queda picoso ahora lo que voy a hacer es agregarle la mantequilla mira la de red y en el macro y la mantequilla lo que hace que pone muy suavecita la la papa quedan más buenas no hay necesidad de agregarle agua ni nada también le voy a poner miren el pan molido el pan es nomás para que queden fieste muy muy para que fije la 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 papa y no no se vayan a deshacer por eso se le pone y también le voy a agregar el queso ahí en el vídeo ahí les voy a dejar la medida de cada de cada ingrediente también le voy a poner un huevo yo lo que hago en un recipiente aparte pongo el huevo o lo batimos y lo agregamos hay que mezclar bien todos los ingredientes le voy a poner también dos cuartos de sal no se le pone mucha sal porque ya ven que se le pone queso para que no nos quede salado estas son las cucharitas que uso yo y esto ya está listo ahora lo que hacemos que vamos a la estufa a comenzar a prepararlas miren aquí tengo la cacerola en la lumbre ya con el aceite caliente y comenzamos a hacerlas así queda miren miren ya terminé de hacerlas estas son las últimas miren miren este fue el resultado de las tortas de papas miren como me quedó un consejo que les doy si no las pueden hacer que les queda muy aguada la papa le pueden poner unas dos cucharadas más de pan molido para que no se peguen en la cacerola miren yo lo voy a acompañar con brócoli cocido y quedó muy deliciosa les aconsejo que las hagan y que las prueben y verán que les va a gustar esto fue todo espero les haya gustado el vídeo si les gustó denle manita arriba no se les olvide suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima y que dios los bendiga donde quiera que estén bye